y los les habla su profesor voy a enseñarles un truquito y de una técnica muy buena vamos a trabajar espero que te diviertas me lo envía claro bueno chicos empezamos este es el libro que nos corresponde voy a ir explicándole parte por parte dónde vamos y cuál es la actividad que nos corresponde en el día de hoy bueno ya dimos el difuminado ya dimos los colores cálidos si te das cuenta circo cromático nos explica cuáles son los colores fríos cuáles son los colores cálidos colores primarios colores secundarios esta actividad ya le debiste realizar la actividad que sigue es un dibujo de un arte pot como te explicaba esto que está acá son los colores cálidos son los colores que tuvo a utilizar cuando vaya a dibujar algo cálido y estos son los colores a utilizar cuando vayas a hacer un cuadro un dibujo un paisaje lo que tú quieras con colores fríos esto también lo han debido realizar esto ya debe estar en la página de classroom colores cálidos miren ahí está se vuelve a la clase pasada eso lo pinté durante la explicación de la clase ahora nos vamos con los colores fríos que el que vamos a desarrollar en el día de hoy para eso vamos a utilizar los colores fríos que son los colores que nos indican en esta parte son estos azul verde azul verdoso verde amarilloso violeta rojo violeta y violeta fuertes bueno manos a la obra y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.